Más de 11.000 corredores procedentes de 49 países y miles de aficionados vivieron una auténtica fiesta deportiva en el EDP Bilbao Nights Marathon. Fue un fin de semana inolvidable que comenzó en la Feria del Corredor en el Palacio Euskalduna de Bilbao. La verdad es que la feria está yendo fenomenal porque este año hay más expositores que el año pasado y está habiendo una afluencia de gente muy importante, estamos contratando a muchos clientes y está ayudando también mucho el nuevo stand que hemos traído este año que es muy atractivo para los clientes y tenemos una serie de regalos que también enganchan mucho a los clientes, como esta pulserita nueva que a la gente le encanta, que corre y se ilumina con la oscuridad. Es el tercer año que el hago y la verdad que aprovecha que todavía hace buen tiempo, hay muy buen ambiente, el que quiere va a hacer su tiempo, el que quiere viene a disfrutar, o sea que es muy divertida y espero por lo menos pasarlo bien. Yo soy David, vengo de Oviedo, de Asturias, y vengo a intentar acabar el maratón y a disfrutar de la experiencia. Soy cliente de EDP porque allí es el principal proveedor, entonces pues nada, a ver si conseguimos acabar esta aventura. La iniciativa Comparte tu Energía también estuvo presente en la carrera. Se trata de la primera plataforma online que une a corredores ciegos y guías para entrenar y participar en carreras populares. Es una gran satisfacción, es una alegría, es compartir no solamente lo que es la actividad, sino compartir pensamientos, compartir ideas, compartir, o sea, al final amistad. Correr con él para mí es una motivación extra y él no se da importancia, pero para mí el mérito está en lo que hace él, por mucho que él diga que no. Y el correr a su lado pues me hace crecer mucho como persona y como deportista. Disfrutar muchísimo como todos los años porque siempre está genial organizado, o sea que enhorabuena EDP. Encantado de estar aquí en Bilbao, había ganado uno de los dorsales que regalaba EDP por ser cliente y bueno, a disfrutar. Es mi cuarto año aquí y esperemos que se dé todo igual de bien. Objetivo, rematar la faena en media maratón y mejorar cada uno su marca personal. Venimos de Gijón, del Grupo de Cultura Covadonga y conseguimos el dorsal por EDP. Y la verdad es que es el segundo año que venimos aquí, nos gusta muchísimo la carrera, la organización, la salida con fuegos, con purpurina, es una gozada, es muy divertida. Es bastante llevadera, bueno, yo vengo a hacer solo 10 kilómetros porque estoy un poquito en bagaje. Eliud Toh y Merthi Jepkangor vencieron en el maratón. Jepkangor estableció además un nuevo récord femenino en los 42 kilómetros bilbaínos, 2 horas, 47 minutos y 11 segundos. También se batieron récords en el medio maratón, tanto en la categoría masculina como en la femenina. Kipto Mayo con 1 hora, 4 minutos y 18 segundos. Y Chebet Korir con 1 hora, 13 minutos y 35 segundos. Fueron los vencedores en ambas categorías. Carrera muy bonita, muy chula de hacer, la primera que hago y me ha encantado, para volver. También la mía, ha sido la primera y me ha hecho un montón de ilusión porque es súper bonito, pues ver Bilbao todo de noche y correr y toda la gente animando y todo. Estoy súper emocionada. Además es familia, que venimos, somos hermanos y sobrina y la hija de este. Todos los años venimos y ha salido muy bien. La salida con el fuego y todo, sí, a mí me encantó, me encantó mismo, sí. Corredores y aficionados disfrutaron de la fiesta deportiva en Bilbao, que ya espera con energía la edición del próximo año.